qué tal amigos cómo están este es su programa cazadores de lo paranormal un programa dedicado a todo lo que es el fenómeno extraño raro que existe en el planeta así es que no se vayan porque comenzamos el punto crítico presenta cazadores de lo paranormal con carlos trejo y manuel montalvo un espacio dedicado al fenómeno paranormal en voz del único y original caza fantasmas de méxico carlos trejo cazadores de lo paranormal comenzamos bueno pues ya llegamos aquí a su programa que sabes de lo paranormal saludando a los titulares de su programa lalito para empezar muchísimo gusto estar aquí claro con esta camisa oye pues déjalo platicarles que está padre el mayacate el mayacate orale antes el diablo traía agarraderas no ahora es ahí se va más sofisticado si te quieres perder te van jalando bueno pues déjenme decirles que tuvimos un caso muy interesante la semana pasada que lo vamos a presentar la otra semana porque van a venir las cosas masificadas pero vale la pena hacer los comentarios ¿no? ¿cómo es? esto estuvo muy muy interesante que por cierto ahorita aparte del equipo de investigación están ahorita con estas personas esto se da de una consulta llamada telefónica que nos dice de que hay una niña en el sur de la ciudad de méxico ¿por Xochimilpa no? no 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 por el ajusco que que ha cambiado mucho su forma de ser nueve años nueve años nueve años cambia mucho su forma de ser está muy asustada dentro de la casa que hay ruidos que hay gruñidos y que tenemos la situación en específico de que en las noches la niña está presentando un comportamiento sexual raro pues no propio de su edad muy agresivo y muy violento se nos consultó a esa consulta nosotros citamos a las personas citamos a toda la familia obviamente los vimos por separado en presencia no solo del equipo de investigación sino también lo que es la parte multidisciplinaria que llevamos psicólogos llevamos un psicólogo porque siempre siempre que se está hablando de una menor de edad y un comportamiento sexual siempre hay que tener en cuenta de que o sea no podemos descartar la parte humana cabe recordar que el 70 o 80% de los abusos sexuales hacia menores son cometidos por familiares está fuerte ¿no? no, sí y es que desgraciadamente así pasa muchas veces los mismos familiares vayamos a nombrarles tíos, primos y todo eso son los que muchas veces abusan los menores claro dentro de la familia y no solo tíos, primos papás, hermanos o sea el abuelo, la abuela la mamá o sea y hay muchos tipos de abuso entonces aquí la información que se nos estaba que estábamos recibiendo es en cuanto a un incubo ¿qué es un incubo? es una especie de entidad de bueno no es una especie es una entidad demoníaca que busca trascender este plano de la existencia no mediante la posesión sino a través de la vía sexual ¿cómo? poseyendo violentamente a la persona hay casos serios hay casos registrados hay incluso una película muy buena que es 1984 ¿no? 86 no 1973 no la película la película del incubo fue en 1976 ok en esa película se narra el ataque de un ente a una mujer que ese pues esos ataques siguieron durante muchos años intentó ser documentado por una universidad en California ¿no? así es una universidad en California intentó documentar y no solo documentar intentaron atrapar a este ente entonces fue muy impresionante ¿no? difícilmente en México nos habían reportado un caso así hay muy pocos reportes en lo que es no solo México lo que es América Latina de la existencia de un incubo puede ser por una cuestión de idiosincrasia hay muchos elementos pero casi no hay reportes de incubos por lo menos en México bueno porque no lo han denunciado porque si ha habido lo que pasa es que mucha gente por temor a nuestra sociedad y todo eso no lo denuncian mira es que eso tristemente pues tiene su obviedad tú no puedes denunciar un ataque sexual en tu casa sin que se ponga en juicio a todos los demás personas que evitan en ella entonces la gente prefiere no denunciar y esto no tiene nada que ver con la cuestión paranormal no pero imagínate una persona que de repente llegue y le dice a un ministerio público ella me está violando un fantasma pues te vas directo al manicomio cuando se quiera te mandan que también es cierto que la gente prefiere tener un poseso a un enfermo mental entonces la gente no acude al ministerio público buscan el apoyo en santeros morteros y en la iglesia en la misma iglesia en la misma iglesia y la iglesia no tanto la buscan más sobre santeros si si lo buscan más por fuera porque tampoco quemarte en tu comunidad es algo que la gente quiere o sea tú vas con el párroco de tu comunidad y empiezas a decir hoy está pasando esto en mi casa pues no solo te mandan sino de repente ya se vuelve la comidilla de toda la sociedad de ese lugar igual que están cogiendo el pantano si ahí está y también se echa al papá a verle la cara si así es si neta hay gente por ejemplo el caso de la posesión que hubo en un estado de creo que fue en Sinaloa las familias se tuvo que ir porque hubo un intento de posesión hubo la práctica de un exorcismo autorizado por la iglesia en Sinaloa ahorita por los mochis muy muy cerca es una ranchería entonces la gente del pueblo se enteró en principio fueron a ayudar llevaron rezos le llevaban comida a la familia para que todo el proceso de lo que duró el exorcismo que fueron creo que seis días se les apoyó pero ya después de eso ya la gente no, no te pases por ahí porque ahí está ahí, ahí viven los posesos ya no era la pocesa ya eran los posesos y no te juntes con ellos por no sé qué y ya pasado el tiempo cualquier desgracia que le pasaba al pueblo iban y les apedreaban la casa se acabaron cambiando es por lo que yo te comento que aquí en México si ha habido ese tipo de posesiones pero la gente le da miedo denunciarlas por qué el por qué dirán cómo les van a ir cómo les van a ir todo eso mira, tiene que ver mucho con la idiosincrasia el papá oye, fíjate que a tu hija se le está echando un demonio no, que la cómo crees no sé qué y ya se entera el papá que sí está sucediendo eso a quién le digo quién me va a creer ni al mismo cura ya lo dijimos ni a ese se le tiene que decir lo comentan a los amigos los amigos alguno de ellos conoce oye, yo conozco a alguien que sabe hacer de esos trabajos y de ahí es una sacadera de dinero aquí estas personas acudieron con nosotros la primera indicación que se les dijo no vayan con ningún sacerdote brujo hasta que platiquen con nosotros el día que platicaron con nosotros primero entrevistamos a la mamá madre soltera creo madre soltera se le platicó la situación nos platicó ella los hechos nos comentó de algunas evidencias que tenía después se platicó con la hija en presencia de la mamá y bueno vamos a una investigación sí, sí para ir calentando aquí bueno Liz dice pónganse la pijama yo les digo quítense la pijama pónganse a la de la pijama la de la pijama esa es una investigación que hicimos ya hace algún tiempo tristemente la muerte de Valentín Elizalde empezaron a llegar cosas y rumores de que se sigue se seguía apareciendo entonces tuvimos la oportunidad de ir a Iaguas a Sinaloa a hacer la investigación así es que les presento la investigación que hicimos de Valentín Elizalde oye pues como lo prometió mi querido Carlos la investigación de Valentín Elizalde ay está fuerte ¿está fuerte? sí, sí está fuerte hay cosas yo honradamente yo es difícil de hablar de un amigo cuando lo conozco cuando lo saludas y de repente que está allá del otro lado vamos a resumir esto vámonos directo a ver qué encontramos o sea, tú quieres decir perdón que tú sí conocías a Valentín sí, claro yo de hecho en varias ocasiones estuve con él en gira y tuvimos un detalle bastante en Televisa cuando yo supe yo supe que Valentín Elizalde estaba aquí le digo a una de mis mujeres déjame la cámara para irme a tomar una foto con él y cuando abrió la puerta al camerino él estaba con su cámara para tomar una foto conmigo ¿cómo qué? y entonces nos hicimos buenos amigos de hecho teníamos la idea de recorrer la ruta 66 de Los Ángeles a Chicago en la motocicleta andaba en eso también entonces vamos sí, es una investigación que realmente nos hace a trabajo porque se mueve muchas emociones sin embargo bueno pues vamos directamente a buscar la realidad de lo que es usted con Valentín Elizalde vamos a verlo vamos a verlo yo ya he estado trabajando con él lleva dos años veo que tiene alguna idea en tu brazo así como un balazo y en esta parte de uno y la parte de fuego también yo salgo de la camioneta y lo primero que voy es con bales, fue lo primero cuando yo me brinqué el asiento para ahí yo lo agarraba queriéndolo sacar de la camioneta y les lavamos, nos lavamos al último momento básicamente con sus brazos, si, si, se miró, dijo, intentó, no, no intentó nada, nada más sentí como que él sabía que yo estaba con él fíjate esa es la primera pregunta porque son tres preguntas bien importantes, primera que relación había con él y por qué puede hablar de Valentín Elizal, su primo hermano, él estaba dentro de la camioneta cuando se vio el asiento a él se le murió Valentín en los brazos, después viene una segunda pregunta que para mí era muy importante, se había dicho mucho de Valentín, que si era, que se hacía, que se deshacía, pero es mejor que la familia que lo pudiera y dejo de decirle que cuando yo le pregunté que de todo eso que han dicho de Valentín Elizalde de los Medios, que es verdad, respondió esto yo digo que eso es mentira, es mentira, pasaba que cortos de preguntas que le hacían a él anteriormente, por eso es que no pasaban todas las entrevistas, sino que pasaban cortos, entonces era donde a la gente la hacían confundir las entrevistas que hicieron esos medios a ustedes y a la familia, las editaron al propósito para darle un punto sensacionalista y claro, claro y ahora viene la tercera pregunta ¿es cierto que Valentín Elizalde se está apareciendo? fíjate la pregunta tan directa ¿es cierto que Valentín Elizalde se ha manifestado? y nos respondió esto ha habido una gran cantidad de reportes de personas que dicen que los niños se desgrapan, cero dinero, se desaparece ¿qué hay? ¿qué saben? pues, eh... en el juand recommendation la ciudad de Chingo ha venido aください yaban como investigar ya que a los niños, estábamos jugando futbol estábamos jugando futbol y terminaban de jugar los niños y luego terminé cércitos unos han agrado era mucho hambre degli a alguien menor y para que un señor un grisito ganando pan, entonces se me dio que se miraban con los niños y se le antojó el pan porque venía ahí el señor y eso llegó un chaval con una cachucha, una cachucha y se identificarían pan y sí, dijo bien que sí, se acorrió dinero y pagó el pan y ya los niños se fueron y se fueron los niños y ya tiene que el ratito donde uno de los niños fue con su mamá o su papá de la tienda y le necesitaba un postre de bala y dijo, mira papi, mira mami y dijo, esto tengo que comprar mi pan hace ratito. Fíjate, entonces ubicamos uno de los lugares donde hay mayor actividad paranormal, donde dicen que Valentín Invisalde se ha visto, que es en el autobús donde normalmente se transportaba, inclusive las puertas se abren y se cierran del autobús y ha habido gente que dice que lo ve ahí adentro, me trasladé inmediatamente con Tano, con mi equipo, llegamos al autobús, vamos a ver que está bien, estamos en el autobús, ya muchas personas ahí, está Tano, está el primo, hay mucha gente y la puerta se empezó a abrir sola, ahí lo puedes observar, en el momento en que se abrió la sola, yo subo los aparatos, tratar de ver exactamente si había algún tipo de presencia, a mi me llama la atención que había un perfume, un olor a perfume muy interesante aquí. Hice yo un experimento para sacar vidas pasadas, hago una regresión, echo hacia atrás a la gente, lo ubico en un año y pregunto nombre y empiezo a sacar nombres, fechas, lugares. Yo he experimentado mucho, por ejemplo, ubicar en este caso a alguien de Valentín Elizalde, hay una persona de Valentín Elizalde, lo duermo, lo ubico con Valentín Elizalde y lo empiezo a utilizar como medium para yo platicar con el fantasma de Valentín Elizalde. Fíjate lo que estoy diciendo. Como una especie de hipnosis. Como una especie de hipnosis, pero de repente lo ocupo como medium y empiezo a sacar información. En el momento en que estamos platicando con él, esta persona como que tenía de la mano agarrada a Valentín Elizalde porque cuando se le hizo la pregunta, ¿tú estás consciente de que estás muerto? Perdóname, Carlos, ¿esta hipnosis dónde fue? ¿En el autobús? Adentro del autobús. Cuando yo vi que había actividad ahí en el autobús, inmediatamente ocupé este muchacho. Ahora, hablando del autobús, perdóname, que te pregunte. Mucha gente pudiera pensar que, bueno, esos caminos son eléctricos. Sí, 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 pero no había batería. Ah, ya. Vamos a la hipnosis. Vamos a ver. Y vamos a ver qué se dice. ¿Necesito hablar contigo o vale? Necesito hablar contigo. ¿Qué te dijo? Pregúntale. Se supone que lo tiene agarrado a Valentín Elizalde. ¿Después? ¿Después? ¿Qué te dijo? Pero espérate, porque de repente, se supone que el fantasma de Valentín Elizalde empieza a querer que... Quiero que observes la mano de Elizalde. ¿Otra ocasión? Dile que si está sorprendido porque le dijiste que está muerto. ¿Está sorprendido porque está muerto? ¿Qué te dijo? Desde el brazo. No. ¿No? ¿Él sabe que está muerto? No. ¿Él sabe que está muerto? ¿Él sabe que está muerto? ¿Él no sabe que está muerto? Pregúntale. ¿Sabes que está muerto? ¿Sabes que está muerto? ¿Sabe que está muerto? ¿Qué dijo? No. No, no, no. Pregúntale. Pregúntale si él es el que se ha parecido con los niños, que si él les compró el pan. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Él? Pregúntale por qué le compró el pan. ¿Qué te dice? Le quiero decir algo a su mamá. ¿Qué le dijo? Denle los ojos. ¿Eh? Es un mensaje a tu hija. ¿Cómo? Denle los ojos. ¿Qué le mando a decir a la niña? ¿Qué le mando a decir a la niña? Quiero mucho. ¿A Tano? ¿Quiere entrar a Valentino en el barco de él? Fíjate en los ojos. Tano, compárese. Tano, compárese. Tano, compárese. Ok. ¿Qué dice Tano? ¿Qué le quiere decir a Tano? Se le están yendo. Si te diste cuenta empezó ahí. ¿Qué quiere decirle a Tano? El serano. ¿Ya está ubicado? ¿Ya sabe que murió? ¿Ya le dijiste que murió? No. No. ¿Eh? Estos son síntomas de... Sí, o sea, había una actuación ahí, pero eso se puso todavía más difícil. Bueno, pues ya vieron ustedes lo que sucedió en el caso de Valentina Elizalde, una investigación bastante interesante. Así es que vámonos a un corte y seguimos regresando con este caso de un incubo que estuvo atacando a una niña de nueve años. Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de cinco a seis de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonal el punto crítico. Twitter, arroba el punto crítico. Continuamos en Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Bueno, pues ya regresamos aquí a su programa y bueno, seguimos investigando pues todo lo que es el fenómeno paranormal, así es que acabo de presentar la investigación de Valentina Elizalde, una investigación muy interesante que se realizó y estábamos platicando del incubo. Qué fuerte, ¿no? Miren. Teníamos nuestras sospechas. Obviamente, como investigadores, Carlos estaba ahí presente. También estabas. Sí, también estuvimos ahí, ¿cómo no? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. No me lo excluya. No, es que no lo vi, es que... Estabas muy, este... No, incluso venía una investigadora de Chihuahua, ¿no? De Chihuahua. Entonces, procedimos a recabar la información. A la mamá y a la hija se les canalizó con un psicólogo, un psicólogo. Ay, es que se oye en ruido. Pensamos que aún se oye en ruido. Venga, volteo para acá, porque sí está medio feo. Entonces, pues empezamos a canalizar a la gente. Se tomó testimonio de las demás personas que vivían en el lugar. Y, pues ahora sí, a petición de Carlos, pues le entramos de lleno al problema. Le entramos de lleno al problema. Se tomaron dos decisiones. Una, la casa. El lugar donde estaban sucediendo las cosas. Cuéntanos. Cuéntanos la receta, amigo. Cuéntanos. Ja, ja, ja. No, pues yo que te platiquen... Tío, porque yo voy a platicar lo que si yo... No, no, no. Sí, platican al público cómo empezó todo este rollo. Bueno. O sea, es que, por platicarlo yo, pues es el labor medio, ¿no? Entonces, no. Bueno. Pues ahí, pues se procedió a sacudir la casa. No puedo dar los elementos ni la manera como se manejó. Pero sí, intervino un anafre, intervino la presencia de agua bendita. Y otras cubetas de agua, porque sí, la verdad, sí el fuego estuvo medio rudo. Ja, ja, ja. Y se buscó provocar a esta entidad para que se saliera del inmueble. Y lo segundo se manejó a través de una regresión. Que ya tendremos el testimonio de viva voz de la familia. Esto no se pierda en el próximo programa, porque va a estar muy fuerte. Y fue impresionante, ¿no? Cómo el buscar... O sea, ¿cómo le das fuerza a una mamá cuando su cachorra está en peligro? Y le das la oportunidad de ponérsele enfrente al infeliz que la está atacando. Y fue algo increíble. Fue algo increíble cómo la señora se llenó de fuerza y le puso un hasta aquí. Al día de hoy, ya dos semanas, dos semanas de estos eventos, no hemos tenido ningún otro reporte. Se acabó, ¿no? Estamos monitoreando la casa. Vamos a seguirla monitoreando yo creo que lo que resta del año. A ver qué sucede. Y... Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. La familia va a seguir recibiendo apoyo por parte de la UMIP. En cuanto a lo que es la cuestión psicológica. Y vamos a estar monitoreando la casa. Y vamos a ver a la hija en particular, ¿no? Cómo se siente ella. Sí. Ahí lo que se pensaría que tuviéramos que hacer es por qué a una niña de nueve años. Se supone que los incubos siempre normalmente atacan a mujeres ya de edad. No a niñas. No, no, no. Por eso la investigación que se está haciendo es muy especial lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es una niña. Entonces, por ahí debemos empezar. Saber quién estuvo antes en esa casa. O a dónde se construyó esa casa. Mira. Debe de haber un origen, ¿eh? Y eso también es parte de la investigación. Vamos a investigar de quién era la casa. Si habían sucedido otros hechos violentos ahí en esa zona. Si son los únicos afectados. Si hay algún panteón cercano. O sea, todo este tipo de información hay que empezarlo a recabar. Sí me llama mucho la atención la cuestión de que sea una niña de nueve años. Normalmente este tipo de ataques, pues según la estadística, están entre los doce y los cuarenta y cinco años. ¿Por qué? No hay. No hay alguien que te pueda decir un por qué. Que es anormal que este caso estando en una niña de nueve años. Sí, aunque se tienen registrados ataques a niñas incluso de siete. Pero solo ha sido un caso. Y esto fue en Milán. En Italia. ¿En qué año fue? Esto fue en el año de... Fue por ahí de mil ciento cincuenta y siete. Digo, no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, en algunas culturas, en algunas sociedades, casarse con niñas de ocho años está bien. Sí, de hecho, en varios países europeos, sobre todo en África también, y también en Sudamérica, donde a las niñas de siete, ocho años ya las comprometieron con señores ya de avanzada edad. Sí, de treinta, cuarenta, cincuenta años. Así es. Sí, 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 eso sí es muy cierto. Entonces, pues miren, yo los invito a ver el tráiler de la película El Ente. Muy bueno. Muy recomendable. Y para que pasen una buena noche de terror. Así es, vámonos a otra investigación. ¿Qué otra investigación nos mandamos? Pues vamos a ver... ¿De qué tienen ganas? Vamos a repetirle. Quiero repetir la investigación del famoso extraterrestre, que dice que está sacando el pinche charlatán este del Mausán. De veras, qué vergüenza para los programas de televisión que todavía siguen dándole ventana a este maldito infeliz, que únicamente le está viendo la cara al pueblo de México y a la gente. Y toda esa bola de colaboradores rateros, bola de puercos, de veras, que saben que están robando, están estafando a la gente. Y ahí siguen dándole de tragar. Necesitan dinero. Vénganse a trabajar con nosotros honradamente y nos sigan apoyando a este tipo de rateros infelices con este pinche estúpido Mausán. Vamos a mandar el caso para que lo vuelvan a tener y lo vuelvan a recordar, de cómo una momia de un antiguo indio Shooks lo está haciendo pasar como un extraterrestre. Háganme usted el cabrón, favor. Vamos para allá. Cuando llegas a casa lo primero que haces es prender el televisor y ver las noticias. Pero si en ese momento te detuvieras un poco y trataras de entender, alguna de ellas te darías cuenta que trae cosas más sorprendentes de las que te puedes imaginar tú mismo. Hay noticias que deberás pegar y pegaron duro a lo que fue el pueblo de México. ¿De qué noticias estoy hablando? Estoy seguro que ya te preguntas. Checa esta noticia. Hoy en Londres el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña aceptó que sí, que sí hay militares ingleses. El Estado de México dice que se trata de una misión civil sin reconocer en ningún momento la participación de militares británicos. Una de las dudas en cuanto al objetivo real de esta misión británica en la Sierra de Puebla es el rechazo a ser rescatados por especialistas mexicanos. ¿Por qué no quieren ser rescatados? Los británicos pidieron ayuda y se las proporcionó con el envío de dos buzos que ya están. Esta tarde se logró el rescate. Los seis británicos fueron auxiliados por personal especializado en buceo de su país a solicitud de ellos. Un cerco de policías estatales impidió el paso a los medios de comunicación. Y les voy a explicar que... Esta noche la Secretaría de Energía informa que después de analizar la zona de las cavernas de Coetzala, no existe ninguna razón científica para pensar que se trata de algún yacimiento de minerales radiactivos. Vamos, que ahí no hay nada de uranio como alguien llegó a decir. ¿Qué estaban haciendo esos expediólogos del gobierno británico adentro de las cuevas de Coetzala? Bueno, te voy a decir exactamente qué estaban haciendo. Estaban tratando de buscar este cráneo. Este cráneo fue encontrado aquí en las cuevas de Coetzala. Increíblemente, y lo extraño, es que era un cráneo de 30 centímetros de largo. De lo que es la corona, el mentón son 30 centímetros de largo. Aparentemente algo anormal. Sorprendente, ¿verdad? Déjame enseñarte el pie. El pie de este ser es todavía más sorprendente, porque tiene siete dedos, no cinco, como los tiene cualquier ser humano. Son siete dedos. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete dedos. La mano, a lo que puede ser normal, no lo es. Tiene cinco dedos, sí. Pero tiene más huesos de lo que puede tener cualquier ser humano. Todo esto estaba dentro de una caja de cristal. Una caja de cristal que tenía una fecha de tres mil dieciséis. Aquí puedes ver tú unos dientes y algunos molares, que sí son de un ser humano. Venía cubierta con esta máscara de jaque. Para épocas prehispánicas, estamos hablando de algo demasiado perfecto. Por esta máscara, se enteró Antropología e Historia de que existía este ser. Por lo mismo, lo pidió y se le entregó. Una de las cosas que hicimos nosotros, antes de entregarlo a Antropología e Historia, fue tomar unas radiografías. Quieres sorprenderte. Sorpréndete tú mismo cuando veas esto. Ve la cosa más increíble que te puedas haber imaginado. Ve la formación de los ojos. Ve las orejas que son hueso. Todas las orejas de cualquier ser humano son cartílago, no son hueso. Esto es hueso. Ve el tipo de mentón. Los dientes, aparentemente como si fueran de un tiburón. El cráneo es una de las cosas más sorprendentes que podemos haber encontrado. La mano es exageradamente larga, como ya te había dicho. Aquí puedes ver que inclusive tiene más huesos de lo que tiene cualquier persona normal. Las laterales que le hicimos no presentan suturas o fisuras craneales. Cosa que es muy rara. Esto se le entregó a Antropología e Historia. Antropología e Historia lo recibió. Y firmó de recibido. Y para que no haya, con que esto no existió, te enseño la carta de Antropología e Historia. Y así como se le volvió a entregar. Aquí tienes la carta de Antropología e Historia. Día y hora en que se le entregó. También aquí mismo están las firmas de las personas responsables de esto. El análisis había estado perdido durante mucho tiempo. Lo pude localizar. Aquí Antropología e Historia dice que no se trata de un ser humano por carecer de fisuras o suturas craneales. Que este no está formado por partes, sino que es una sola y muy grande cavidad. Y hay otro análisis que también te va a sorprender. Porque también dice que no se le pueden realizar estudios ni determinación de diferentes elementos. Ni tampoco los de DNA. Estamos hablando de algo de lo más sorprendente que te pudieras haber imaginado. Y aquí también te voy a mostrar el video original de Antropología e Historia. donde están comparando el cráneo normal de un ser humano con el cráneo de este ser. Anthropología e Historia Checa lo que es el cráneo de Cuexal Ahora ve la radiografía Y la comparativa de este Esta es la radiografía Ahora ve lo que para mí es un viajero A través del tiempo-espacio Que es este Y ahora revisa esto Con esto Y te darás cuenta que estamos hablando de lo mismo Así es que mientras unos se dedican A buscar Cositas en el cielo La investigación de Carlos Trejo Va más allá De los límites que puede llegar La ciencia Porque no es lo mismo Ser un investigador a un recopilador De información Un recopilador es alguien que toma Material, no sabe ni de dónde es Ni cómo es Y en ese momento Lo saca tratando de presumir Y un investigador Como lo soy yo Saco las evidencias Cueste lo que cueste Y llegue a donde llegue Bueno pues ya lo vieron ustedes Ya vieron ustedes Cómo estuvo Estas dos investigaciones Muy interesantes La semana que entra Va a estar muy bueno el programa Vienen las personas Que estuvieron viviendo Esta experiencia del incubo Y todo lo que vivieron Todo lo que experimentaron Les vamos a pasar Videos Dos imágenes De todo lo que se vivió Realmente en esta Sí Y mándennos sus preguntas Desde el día de hoy Mánden sus preguntas Y esas preguntas Se las vamos a hacer Estas personas en vivo Vale Acuérdense que Pueden entrar CasaFantasmas.com Al punto de Crítico.tv Y toda la información Nos llega directamente Así es que cuídense mucho Dios los bendiga Yo soy Carlos Trejo Lalito Y gracias Carlos Por estar aquí Y Montalvo Mucha suerte Mucha suerte Y nos estamos viendo Dios los bendiga 20th Century Fox Presenta La Entity Basta la historia De Carla Moran Ok, ahora El caso más extraordinario En la historia De la investigación De la psiquia A team of experts Will investigate Her life Why does he attack You Carla? No Anyone else I suppose he finds me Interactive Monitor her home We're wiring the place Out for any kind of Why is she going to such Lengths to support This delusion Invade her mind They will wait By going I don't know There is no one there And they will find More than evidence They will find Scientific proof Wouldn't this be a hat? Let's get her Out of here It's like a nightmare And I can't wake up I just want to get rid of him Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico